La violencia impulsó a miles de indígenas a viajar a Bogotá para denunciar la situación que viven en sus comunidades al suroeste de Colombia. Desde el domingo se albergan en un deportivo de la capital colombiana. Prometieron volver a la Plaza de Bolívar, donde se manifestaron el lunes, esta vez convertidos en legión sumados el miércoles a la protesta general contra el gobierno del presidente Iván Duque, en la que participan sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y comunidades zafro. El día de mañana la Minga hará el recibimiento al paro nacional en la Plaza de Bolívar, porque también vienen en esa exigencia por el incumplimiento y con los puntos reivindicativos. Aseguran que solo en los dos años del gobierno de Duque, 313 indígenas han sido asesinados. El lunes solicitaban una reunión con el mandatario, quien no los recibió, así que hicieron un juicio simbólico frente a la silla vacía que le reservaron al presidente. Los manifestantes partieron el 10 de octubre del Cauca y zonas próximas a más de 400 kilómetros de Bogotá. Estas áreas son disputadas por grupos que financian el narcotráfico. Los indígenas del suroeste de Colombia condenan la violencia y exigen que se cumplan los acuerdos con la exguerrilla FARC, que prometían traer paz a sus tierras ancestrales. El grupo es reconocido como una fuerza muy organizada, capaz de sostener indefinidamente el pulso en la protesta.